Salud, mami Lo que no sirve es que no estorbe Te metiste a tu gol por torpe Te quedo grande este torque Ya no estoy pa' que de mí te enamores, baby Sin visa ni pasaporte Mandé tu falso amor de vacaciones Pa' la mierda y nunca vuelvas Que todo se te devuelva, no De lo que me hiciste si no te acuerdas No me vuelvas a llamar Ya está, bote el celular De lo tóxico que eres Se volvió perjudiciada Lo que se va, se va Conmigo no te equivoqué De lo tóxico que eres No te quiero ver más Llegué pa'l party, saco la botella La que tú querías, no sé quién es ella Te dejé el review, no te puse ni una estrella Y te olvidé porque no dejaste huellas Ya no miro pa' atrás, ni pa' parquearme Tengo uno que está listo pa' llevarme El segundo está esperando en el hotel Y el tercero lo conozco esta noche No me llames, no me llames No me llames que mi número cambié Si quieres que te lo dé Llama un 800 ADT No sé si me escuchaste No me llames que mi número cambié Si quieres que te lo dé Llama un 800 ADT No me vuelvas a llamar Hasta bote el celular De lo tóxico que eres Se volvió perjudicial Lo que se va, se va Conmigo no te equivoqué De lo tóxico que eres No te quiero ver más Ay, yo lo lamento Tus ganas de volver murieron en el intento Lo hiciste ver como que perdiste el tiempo Quedaste bien porque lo mío ni lo cuento Te veo en las redes No puedo creerlo Qué pena de ti Yo que fui buena Y tú que conorré Apagándome así Rata de dos patas Lo digo pa' quita un animal rastrero Que se come todo Lo que se atraviesa Diablo, tú eres un cuero No digas te quiero Mejor sé sincero No digas te amo Porque eso fue en vano Llorando estabas tú Y como no te salí Andas comiéndote a otra Pero estás pensando en mí No me vuelvas a llamar Hasta bote el celular De lo tóxico que eres Se volvió perjudicial Lo que se va, se va Conmigo no te equivoqué De lo tóxico que eres No te quiero ver más Repítelo, mami A veces no te cambian por algo mejor Y ni siquiera Algo más rico Karol G Y becky G Estuve un desverme Ouvia negros El animal El animal Pulanito Que manera Como él consigue de mí lo que quiera Quedé partida desde la primera Así es Hacemos lo que no hace cualquiera Y nos sale tan bien Él es el culanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hoy no vamos a dormir Él es el culanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hasta que no bote Mándalo que aprieta, neta Nos atamos los chavos que tengo en la tarjeta Mueve lo que aprieta, neta Me pongo bonita, me pongo coqueta Solo para ti porque quiero comerte Que todos nos ven Pa' que todos nos ven Solo para ti porque contigo tengo lo que otra desea Así es pa' mí Cuando yo me muevo así Se te nota que te gusta Y te pones happy Cuando muerde de esta fruta Cuando yo me muevo así Se te nota que te gusta Y te pones happy Cuando muerde de esta fruta Él es el culanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hoy no vamos a dormir Él es el culanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hasta que no bote Me compré una mansión A base de cadera Me compré una jupeta A base de cadera Me compré una roleta A base de cadera Que yo te me muevo Y yo te saco lo que quiera La cintura baila cha-cha-cha Montada en cajebola El que era tu novio Lo mandamos pa' la cola Me voy a quedar contigo Pa' no dejarte sola Voy a dejar diez mujeres Que tengo por ti sola Yo tengo to' lo que él no tiene Yo no trabajo Y tú me mantienes Y dime quién lo detiene Si pongo saca la manilla Todita son de cienes Zapatos Louis Boutin Cartera Louis Bouton Le gusta la Supreme Y a mí su chapón Pón Llegó tu Sansón El que a la vaina Le pone el sazón Él es el culanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hoy no vamos a dormir Él es el culanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hasta que no voten de aquí Hasta que no voten de aquí Vamos a bailar apretadito Fulanito Sonó la campana Y el fin de semana Se deja ver Vestido de traje Lujuria salvaje Bajo mi piel Si Dios Puso la manzana Fue para morder Ay Dios Pequemos abracadito Hasta el amanecer Llegó la fiesta Llegó la fiesta Pa' tu boquita Toda la noche Todito el día Vamos a bañarnos Cenorita Cenorita Que la marea Está picadita Una mordidita Una mordidita Una mordidita de tu boquita, una mordidita, una mordidita, una mordidita, de tu boquita, tus labios, mis dientes, bocado crujiente, rico pastel, fuego en tus pupilas, tu cuerpo destila tequila ayer, si Dios puso la manzana fue para morder, adiós, pequeño abrazadito hasta el amanecer, llegó la fiesta pa tu boquita, toda la noche, todito el día, vamos a bañarnos en la orillita, que la marea esta picadita, una mordidita, una mordidita, una mordidita, una mordidita, de tu boquita, una mordidita, una mordidita, una mordidita, de tu boquita. Quiero pensar que no eres real, no pareces natural, letal, así que pones a bailar, que te pongas freno cuando te pones sudado, ámalo el mío pa' sentir tu flow, diseñarte niña pa' llamar la atención, te mantiene en tensión, sin bajar la presión, tu sumo no tiene coraje, pecho de mi corazón. Beja, me mordente, estoy vampiro bien demente, beja, me mordente, en lo oscuro y sin la gente, beja, me mordente, despacito y brucamente, beja, me mordente, amarradito bien demente. Si esta en tu boquita, toda la noche, todo y todo el día, vamos a bailarnos en la mordidita, que la marea está picaíta y ta y ta y ta. Está picaíta y ta y ta y ta. Llegó la fiesta pa' tu boquita, toda la noche, todo y todo el día, vamos a bailarnos en la orillita, que la marea está picaíta y ta y ta y ta. Tres, 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 tres Ese lunar que sin ropa veo, ya te deseo Tú me pones a volar, yo te pongo a temblar Ese tonto museo, en tu aguapuceo Toda Chanel, su blusa, cae como el aterdecer Te lo voy a esconder, de tu boca, cóctel Yo me emborraché, en cuatro la posee Adentro se leche La diablo tiene a su bandida, pobre ya gala el castillo Si no, no nos entendimos Quiere miedo, no lo asimilo La cama siendo un sonido Todavía no nos dormimos Fanático de tu ombligo No es un río, son su fluido Dime si quieres sexo o que te haga el amor Mi nana mazoquita le da placer Que le dé dolor, eh Yo también me dejo que me haga lo que tú quieras La cama es una selva y estoy buscando, encontrame la fiera Cuando duerme, le pido a Dios, ya te lo agradezco Que siempre te, me cuide en todo lo que desee ¿Qué es hacer? Recuérdame donde sé Pa' que estés, que eso esté la mía Te encontré, tú eres mi gloria Volveré a mí, volveré a ti aunque me quede sin memoria Solo yo puedo besar Recher, cuatro la pose Adentro sé En mi cabeza se quedó Aquella pose Aquella pose Aquella pose La bella, su mirada, su mirada la delata Puele abajo en su bata, no tiene nada Sin la muerla, por toda la casa Sin la muerla, la terraza Y sin cojones que todo el mundo sepa Que le quede claro a quién ahora te lo mete Como si fuera su moto, ella se trepa Grita que no estábamos en la biblioteca Cuando duerme, le pido a Dios, ya te lo agradezco Que siempre te, me cuide en todo lo que desee Es hacer, recuérdame de dónde sé Pa' que estés, que eso esté la mía Te encontré, tú eres mi gloria Volveré a ti aunque me quede sin memoria Quiero ver tú desnudas y jalarte el pelo No estás viejo Tú me pones a volar, yo te pongo a atender Ese tanto en tu agua Toda, chanel, su blusa, caer Como el aternecer, te lo voy a esconder De tu boca, cóctel, yo me emborrache Encuentro la pose, adentro se desee No sé cuántas veces hice estupideces Lo que viste no es lo que parece, parece Tú rompiste en llanto Tampoco hay pa' tanto Si salí a jugar pero fue un rato, un rato Me enfurece cuando me preguntas quién es ese Me devisto cuando me parece Igual que tú me porto mal pero a veces, a veces Mejor me voy, me voy, me voy, me voy Me voy acostumbrando a que me hagan mierda en el amor Mejor me voy, me voy, me voy, me voy Me voy acostumbrando a estar sola Así estoy mejor, así estoy mejor No soy un santo, tú lo sabes, no me aguanto Juego pero a ti te quiero tanto Tú eres igual, no lo vas a negar Alguna cosita no la queremos contar Ay, 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 yo Me acostumbré que así es el amor Ay, 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 yo A veces es ella y a veces soy yo Mejor me voy, me voy, me voy, me voy Me voy acostumbrando a que me hagan mierda en el amor Mejor me voy, me voy, me voy, me voy Me voy acostumbrando a estar sola Así estoy mejor, así estoy mejor ¿Qué es lo que no entiendes? ¿De qué te sorprende? Si nos conocimos haciendo lo mismo Vámonos de frente que aquí no hay inocentes ¿A quién le mentimos y así, así, así? No me enfurece cuando me pregunta quién es ese Me devisto cuando me parece Igual que tú me porto mal, pero a veces, a veces Mejor me voy, me voy, me voy, me voy Me voy acostumbrando a que me hagan mierda en el amor Mejor me voy, me voy, me voy, me voy Me voy acostumbrando a estar sola Así estoy mejor, así estoy mejor Ey, cuánto más conozco el amor Más quiero a mi perro Cuánto más conozco el amor Más quiero a mi perro Solo quiero a mi perro Solo quiero a mi perro Más quiero a mi perro Más quiero a mi perro Dale en play Dale en play Dime el amor Ay, vamos empezando Tal vez será Que esta historia Que esta historia ya tiene final Y no sé Por qué Hoy te siento tan distante de mí Y a pesar que lo intento de nuevo Tal vez llegue tarde Ya no hay nada que hacer Y no puedo creer Que el tiempo que hemos tenido Tal vez se nos gastó Tal vez Fui yo que no te vi una noche entera Tal vez Nunca te he dado lo que tú esperabas Y no estaba cuando me necesitabas Tal vez no te escuché Tal vez no te escuché Tal vez me descuide Tal vez se me olvido que yo te amaba Tal vez Tal vez Tal vez será Tal vez Que por ahora Sin ti Sin ti Tal vez Tal vez Tal vez Me sorprendió la vida Por la espalda Y tira y tira Y se rompió la cuerda Tal vez Tal vez Tal vez Nunca Supe A quién Tira Tal vez Lo donít � astes ラ ina Yo por mi parte propongo, intentarlo de nuevo, volver a empezar Que por más que lo pienso, no encuentro una sola razón para seguir sin ti Tal vez fui yo que no te di una noche entera Tal vez nunca te he dado lo que tú esperabas y no estaba cuando me necesitabas Tal vez te escuché, tal vez me descuidé, tal vez se me olvidó que yo te amaba Tal vez Hoy quiero confesarte que ya estuve con otra Estaba muy tomado, yo la tenía al lado y me provocó su boca Por mi ni te preocupes, que yo también lo hice Estuve con tu amigo, perdona si te digo que en el fondo yo quise Y a mí me gustó, me gustó, no voy a negarte que me gustó Discúlpame el descaro, pero te hablo claro, no fui yo sola, fuimos los dos Tú me hiciste lo mismo amor, tú me hiciste lo mismo amor Ahora no me llames, tampoco me recames, sí, sí, la cagamos los dos Tú me hiciste lo mismo amor, tú me hiciste lo mismo amor Ya dejé en el drama, solo hay una tamba, si quieres arreglamos un dos pa' dos Dos pa' dos, 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 dos Aquí sacando cuentas, me doy cuenta, que no me importa si otro te paga la cuenta Yo con mi amiga, tú con tu amigo, después decimos que la culpa fue del vino Dicen por ahí que el que comparte siempre se lleva la mejor parte Por eso no me complico, dos pa' dos soy más rico Me gustas tanto, tú me gustas tanto A mí poco me importa si le metiste a otra, porque otra a mí también me dio y medio Tú me hiciste lo mismo amor, tú me hiciste lo mismo amor Ahora no me llames, tampoco me recames, sí, sí, la cagamos los dos Tú me hiciste lo mismo amor, tú me hiciste lo mismo amor Ya dejé en el drama, solo hay una tamba, si quieres arreglamos un dos pa' dos Dos pa' dos, 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 dos Hoy quiero confesarte, que ya estuve con otra Estaba muy tomado, yo la tenía al lado y me provocó su boca Por mí ni te preocupes, que yo también lo hice Estuve con tu amigo, perdona si te digo que en el fondo yo quise Tú me hiciste lo mismo amor, tú me hiciste lo mismo amor Ahora no me llames, tampoco me recames, sí, sí, la cagamos los dos Tú me hiciste lo mismo amor, tú me hiciste lo mismo amor Ya dejé en el drama, solo hay una tamba, si quieres arreglamos un dos pa' dos Dos pa' dos, 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 dos Rumbay de fiesta Dos pa' dos, 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 dos Si esto es pa' bailar o qué Oye Estamos, 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 estamos empezando Si ya estás con otro, no respondo Si te veo, que ya no piensas en mí Mírame al asado, que no te creo Tú dices que no me amas, pero extrañas mi cama Baby, tú dile a él, de antes que todo Yo fui el primero, yeah Si ya estás con otro, no respondo Si te veo, que ya no piensas en mí Mírame al asado, que no te creo Tú dices que no me amas, pero extrañas mi cama Baby, tú dile a él, que antes que todo Yo fui el primero, yeah Todo esto es la mala, tuve que aprender El cenicero yendo lo que hago es prender Y todavía no olvido nada Te he llorado en mi almohada Te he llorado en mi almohada Cuando le da con chingar, nada lo detiene Quería ir a la cama y se venía en el mueble A los ojos me miraba Si pedía más y antes de dar Dime si él, te lo hace como yo Si mi nombre en tu piel, marcada se quedó Dime si él, te lo hace como yo Si mi nombre en tu piel, marcada se quedó Si ya está con otro, no respondo Si te veo, que ya no piensas en mí Mírame al asado, que no te creo Tú dices que no me amas, pero extrañas mi cama Baby, tú dile a él, que antes que todo Yo fui primero, yo fui primero Tú dices que no me amas, pero extrañas mi cama Baby, tú dile a él, que antes que todo Yo fui primero Abre tus alas Tengo que dejarte volar Yo nací solo Yo muero solo Yo nací solo Yo nací solo Tengo que dejarte volar Yo nací solo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vivir el espacio donde me alimento de tu piel que es bondad La fuerza que me mueve dentro para recomenzar Y en tu cuerpo encontrar la paz Si la vida me permite al lado tuyo Crecerán mis ilusiones, no lo dudo Y si la vida la perdiera en un instante Que me llene de ti Para amar después de amarte vida No tengas miedos ni dudas Que tu serás mi mujer Mira mi pecho Lo dejo abierto Para que vivas en él Para tu tranquilidad me tienes en tus manos Para mi debilidad la única eres tú Al final tan solo sé que siempre te he esperado Y que llegas a mi vida y tú me das la luz Y el bien Ese mundo donde tus palabras hacen su voluntad La magia de tu corazón La magia de este sentimiento que es tan fuerte y total Y tus ojos que son mi paz Si la vida me permite al lado tuyo Crecerán mis ilusiones, no lo dudo Y si la vida la perdiera en un instante Crecerán mis ilusiones, no lo dudo Que me llene de ti Para amar después de amarte vida No tengas miedos ni dudas Que tu serás mi mujer Mira mi pecho Lo dejo abierto Lo dejo abierto Para que vivas en él Para que vivas en él No tengas miedos ni dudas Que tu serás mi mujer Yo te pertenezco todo el mundo Mira mi pecho Lo dejo abierto Para que vivas en él No tengas miedos ni dudas Que este amor es demasiado bueno Que tu serás mi mujer Yo te pertenezco todo entero Mira mi pecho Lo dejo abierto Cuando me miras así No sabes lo que te haría Un poco por acá Un toque por allí Pero del mundo te olvidaría No te lo guardes mami Que ganas y desconfías En esta noche si Me lo das en mi Te sacas la lotería Ve mamita Ven que Yo quiero detenerte Cámbiame la suerte Esto es algo urgente Ven que ya no aguanto Ay mamita Ven que Tú me gustas tanto Tú me gustas tanto Y este nunca miente Ven que Ven que la noche es joven Ya te llego la hora De con nombre como yo Te valore Tú sentirás fuego Princesa Te quedarás conmigo Hasta que el día venga Cuando me miras así No sabes lo que te haría Un poco por acá Un toque por allí Pero del mundo te olvidaría No te lo guardes mami Que ganas y desconfías En esta noche si Me lo das en mi Te sacas la lotería Ve mamita Ven que Yo quiero tenerte Cámbiame la suerte Esto es algo urgente Ven que ya no aguanto Ay mamita Ven que Tú me gustas tanto Y este nunca miente Ay mamita Que quienes somos CCO Icon Music Ay mamita Tú me gustas tanto Ay mamita Y el miro Tú me gustas tanto Ay mamita Ay mamita Ay mamita Ay mamita Ay mamita ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!